buenas noches bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como siempre con una historia existe una gran tradición acerca de tres reyes magos muchos cuentos navideños mencionan a estos tres reyes que siguen una estrella para ir a adorar al niño jesús en belén pero en la biblia no se denominan como reyes ni se especifica cuántos son sino que sólo se dice que son los sabios de oriente en muchas cortes de oriente entre ellas las de la antigua persia y la antigua babilonia los astrólogos solían hacer las veces de asesores sacerdotales expertos en el arte de la magia en los siglos transcurridos desde entonces los tres reyes magos así se han interpretado como reyes pero todo esto no es relevante sino una historia mi nombre es jose llamas y te presento el cuarto rey mago según el evangelio de mateo una estrella brillante yo a los magos desde oriente hasta detenerse sobre el lugar donde se encontraba el niño y al entrar a la casa vieron al niño con maría su madre los magos se arrodillaron ante aquel niño jesús y le ofrecieron presentes de oro incienso y mirra es posible que esos regalos sean una alusión a la visión de isaías de las naciones que rendían tributo a jerusalén como lo dice en mateos 2 11 multitud de camellos te cubrirá dromedarios de medían y efa vendrán todos los de sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de jehová pero el rey herodes había oído de rumores del nacimiento de un nuevo rey así que muy celoso buscó al bebé en el evangelio de mateo los tres reyes magos se detuvieron en el palacio de herodes de camino a belén y el rey les pidió que le hicieran saber dónde estaba ese recién nacido para poder ir a adorarlo pero en un sueño se les advirtió a los reyes magos que no regresaran con herodes de forma de que se volvieron a sus tierras por otro camino y nunca se volvió a hablar de ellos las narraciones posteriores a la historia identificaron los nombres de los reyes magos así como sus tierras de origen gaspar o también llamado caspar y jaspar de la india y baltasar de arabia sus presentes también tenían un significado simbólico especiales el oro representaba la condición de jesús de rey de los judíos el incienso la divinidad del niño y su identidad como hijo de dios y la mirra la mirra se refería a la mortalidad de jesús las presentaciones populares de la navidad parecen comprimir la historia de la natividad para hacer que parezca que los tres reyes magos se presentaron en belén en navidad pero las celebraciones tradicionales marcan la visita de esos reyes 12 días después del nacimiento del niño dios la conmemoración oficial de la llegada de los reyes magos denominada epifanía o día de reyes es una de las festividades cristianas más antiguas los católicos romanos celebran la epifanía el día 6 de enero mientras que los ortodoxos la celebran el día 19 de enero pero quien era el cuarto rey mago era artaban la historia del cuarto rey mago se perdió por un eclipse una leyenda aseguraba que el cuarto rey mago nunca llegó a tiempo para dar sus ofrendas tras sufrir una serie de problemas en el camino y que podrían tener una explicación real los reyes magos llegaron un día 6 de enero a belén para conocer al mesías partieron desde el lejano oriente y tras recorrer un largo camino fueron guiados por una gran estrella de navidad para llegar al pesebre en el que se encontraba el niño jesús así reza la leyenda para los que conmemoramos el día de reyes pero existe una leyenda que afirma que en realidad fueron cuatro los reyes magos que acudieron a belén pero uno de ellos nunca llegó tras perderse por el camino como les dije artaban es el rey que nunca llegó a su destino o mejor dicho no llegó a tiempo pues cuando lo hizo no consiguió encontrar lo que buscaba al menos en primera instancia se dice que los cuatro reyes magos habían fijado un punto de encuentro en la antigua mesopotamia como punto para llegar a belén pero artaban el cuarto rey mago se perdió en el camino a belén el llamado cuarto rey mago era un astrónomo e iba por su cuenta belén pero no podía haber perdido la referencia de aquella estrella que conducía a jesús en la historia que todos conocemos melchor gaspar y baltazar llegaron desde oriente para llevar regalos al mesías pero un relato de hace medio siglo podía indicar que uno de ellos el cuarto rey mago no llegó a su destino al ver al niño jesús escrito a finales del siglo 19 este relato corresponde a un estadounidense llamado henry van quien narra la historia de artaban un astrónomo de profesión que habría dedicado 30 años de su vida a buscar a jesucristo para entregarle un zafiro un rubí y una perla las que tenían preparadas para el día de su nacimiento melchor gaspar y baltazar partieron antes que artaban siguiendo la estrella de navidad un fenómeno que hasta hoy no se ha podido conocer algunos suponían que se trataba del cometa jale pero este es descartado ya que apareció 12 años antes de cristo y no la noche de reyes como se indica mark klinder del centro europeo de astronomía especial piensa que los reyes magos en realidad eran sacerdotes y se dedicaban a interpretar señales en el cielo y lo que en realidad estaban siguiendo era una estrella nova artaban quien iba por su cuenta podía haber perdido la referencia porque según una semana antes del nacimiento del mesías la luna estuvo en conjunción con la nova y tapaba la luz lo que provocó su extravío los tres reyes magos habían tardado más o menos cinco semanas en llegar a jerusalén y descansaron unos días esperando audiencia con herodes y volvieron a ver aquella estrella en el sur al amanecer directamente sobre belén a 10 kilómetros de donde ellos estaban según los cálculos aquello no sucedió el día 6 de enero sino varias semanas después de que naciera el mesías supuestamente ellos mencionan una fecha el 21 de marzo del año 5 antes de cristo pero esto es lo que dicen los científicos se dice que los cuatro reyes magos habían tenido un punto de encuentro en mesopotamia y ahí iban a partir hacia belén pero artaban partió con un diamante un jaspe y un rubí o una perla pero a la mitad del camino se encontró con un hombre que estaba moribundo tras ser atacado por bandidos así que se puso a sanar sus heridas y le ofreció el diamante para que pudiera emprender su camino con un bien material así que cuando llegó al punto de encuentro los tres reyes magos melchor gaspar y baltasar ya habían partido por eso inició su camino en solitario artaban tardó varios días en llegar a judea pero el niño jesús ya no se encontraba ahí sin embargo él vio como los soldados de herodes estaban degollando a los más pequeños momento en que él actuó e intercambió un rubí el rubí que llevaba para salvar la vida de un niño así que eso le hizo perder esa piedra preciosa y ser confinado a prisión durante 30 años pero justo tras ser liberado descubrió que jesucristo iba a ser crucificado en el monte gólgota por lo que se dispuso a ir para entregar un jaspe que traía como ofrenda pero en el camino vio como un padre vendía a su hija para saldar algunas deudas artaban utilizó la última piedra preciosa que le quedaba para liberarla momento en el que jesús estaba muriendo iniciando un temblor en toda la tierra lo que provocó que una piedra golpeara la cabeza de artaban y quedara gravemente herido en el suelo cuando estaba entre la vida y la muerte tuvo un sueño artaban recibió una visita era jesús quien le decía tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste estuve enfermo y me curaste me hicieron prisionero y me liberaste artaban solamente contestó no sé cuándo hice eso por ti lo que hiciste por tus hermanos lo has hecho por mí afirmó jesús momento en el que artaban fallecía siendo elevado al cielo en ese mismo momento junto con jesucristo esta historia la quise compartir con ustedes si les ha gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olviden de ver la vida no olviden de ver en este vídeo sincronizarse